Le paso el micrófono a Galván porque va a hacer un anuncio. Buenas noches. En relación a lo que está comentado el último provincial de San Salvador, en un momento más vamos a enlazar una información con el sindicato de maestros en relación a la última información que van a proporcionar ellos. Tenemos al pendiente sobre este tema. Estamos en eso, ¿eh? Ya. Sando, ya está. Ya. Toda esta lucha como ustedes ya sabrán y han esperado la información que seguramente nuestros compañeros maestros les han brindado en cada una de sus escuelas y también por los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación comerciales, por todo el duopolio teleedictivo, pues no son nada confiables para que nos digan la verdad. Por el contrario, están encargados de denotar nuestra lucha, de calumniarnos, de decir que solamente estamos escuchando porque los maestros, porque no queremos evaluarnos, evaluarnos, cosa totalmente falsa, porque en realidad esta lucha a la exigir la abrogación es por la defensa de la educación pública. Quiero yo aprovechar esta ocasión para dejarles muy enfatizado este objetivo de nuestra lucha y a todo el pueblo de Oaxaca para que no se dejen llevar por las malas informaciones que hay en relación a ello. Es por la defensa de la educación pública, es porque no estamos de acuerdo en que la escuela pública se privatice, es porque no estamos de acuerdo en que la inversión privada se apodere de nuestras escuelas, porque el contenido esencial de esas reformas pretenden eso precisamente, es que con el dinero público que se destina a educación, ahora éstas sean administradas a través de la iniciativa privada. Entonces, eso es lo que no se dice, lo que normalmente se ocultan los medios, y por el contrario, se encargan de presentar al pueblo, de engañarlos, diciendo que estas reformas buscan mejorar la educación y no hay cosa más falsa. Lo que sí nosotros queremos decirles es que, como maestros oaxaqueños, estamos seguros que va a mejorar la educación en particular de nuestro Estado, es nuestro plan para la transformación de la educación de Oaxaca, que ya es una decisión en el sentido de que vamos a generalizar su aplicación, vamos a operativizarlo, estamos luchando para que se nos asignen los recursos para ellos. Y por otra parte, decirles que hoy el gobierno federal ha mantenido oídos sordos, a nuestras exigencias en la lucha, ha habido ciertas mesas de negociación, pero sin avances, sin acuerdos en relación a lo que nosotros exigimos. Repito, defendiendo la escuela pública, no solamente estamos en esta lucha por derechos laborales, como se ha pretendido mal informar. Entonces, el gobierno se mantiene cerrado. Ya llevamos más de un mes, desde el 19 de agosto, que iniciamos nuestro plantón nacional representativo. Como ustedes saben, el día 13 de septiembre fuimos desalojados de la plaza de la Constitución mediante un operativo represivo que arrojó como saldo la detención de 64 compañeros, que afortunadamente por la misma lucha hoy están liberados, compañeros lesionados, porque aunque hayan dicho que fue un operativo con saldo blanco, esto es totalmente mentira, fue un operativo bastante agresivo. Sin embargo, como los maestros, de alguna manera hemos aprendido ya con nuestra propia lucha a saber cómo actuar en estos casos, nos mantuvimos hasta el final con mucha dignidad, claro, sin caer en el enfrentamiento, porque nosotros somos un movimiento pacífico, nosotros no tenemos las armas que posee la policía, era evidente la superioridad de la fuerza policiaca, sabíamos que nos iban a sacar al final de cuentas, pero que en todo caso quedó constancia ante todo México y ante el mundo, que nos sacaron de la plaza pública y que fuimos desalojados por la vía de la represión, pero que nunca abandonamos la plaza y por el contrario, hoy es una determinación de toda la coordinadora nacional de regresar al Zócalo en el momento que se considere más conveniente. A la par nosotros mantenemos nuestro plan de acción nacional de lucha, como ustedes saben, hoy ya muchos estados de la república se están pronunciando y están iniciando un proceso de organización y de lucha contra todas estas reformas educativas, siguiendo el ejemplo de los jajas. Entonces, hoy acaba de concluir el tercer encuentro nacional del Magisterio Nacional, donde precisamente se han acordado nuevamente movilizaciones para el próximo lunes, para el próximo miércoles y estamos todos trabajando hacia la ruta de una gran huenda nacional que pretende precisamente que logremos la abrogación de estas reformas y así echar atrás esta reforma educativa, más llamada reforma educativa. También estamos oponiéndonos a todas las reformas estructurales, por eso es que mañana domingo, 22 de septiembre, en que la ciudadanía está focada por Coltemos Cárdena, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarnos contra la reforma energética, ha sido acuerdo de la Asamblea Estatal de la Sección 1002, que concluyó hoy a las 7 de la mañana, tener que estar participando de manera unitaria nosotros en esta gran movilización, porque tenemos los solutivos en nuestros congresos, de también oponernos y luchar contra las reformas estructurales, en particular contra la reforma energética. Quiero clarificar a todos los maestros que hoy me escuchan, seguramente hoy se sorprenderán de por qué el Magisterio va a marchar de manera unitaria con estos personajes. Queremos aclararles que no es por las personas mismas, que es una unidad coyuntural, una unidad en el plan de acción, pero que de ninguna manera implica contravenir nuestros principios rectorios que tenemos como movimiento democrático magisterial, pero que también hoy comprendemos, ese ha sido el análisis de nuestra Asamblea Estatal, que hoy se requiere de que nos unifiquemos, que ya no es suficiente con nuestra lucha como Sección 22 y como maestros del país en la Coriordora Nacional, que tenemos que aspirar hacia construir y consolidar una lucha magisterial popular para precisamente de esta manera poder aspirarlas de forma. Entonces, eso se requiere de la unidad de todos los sectores del pueblo, eso es lo que estamos haciendo acá en Ciudad de México, y por último yo quisiera hacerles el llamado a todos los padres de familia, estudiantes allá del pueblo de Oaxaca, pues que esta lucha, como he comentado, es por la educación de los mexicanos, no es solamente por los intereses directos de los sindicalistas de la Sección 22. Y por tal, les pedimos su comprensión, su apoyo, para que sigan apoyando nuestras movilizaciones, coberturando nuestras escuelas, no permitiendo que la escuria 59 se apodere de ellas, en tanto nosotros estamos acá en lucha, a nuestros estudiantes decirles también, que esta lucha es por todos los mexicanos. Sí, bueno. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento que informar. Sí, una pregunta muy precisa. En relación a los otros sindicatos que se aglutinan en la CENTE, ¿cómo está el panorama concretamente en los últimos, por qué los días para acá? Bueno, en relación a las otras secciones del país, que son el Magisterio, nos hemos planteado hoy en este encuentro nacional, el Magisterio Nacional, recuperar el CENTE, la democratización del CENTE, porque esto ha sido un objetivo de la Coordinadora Nacional, sin embargo, hoy estamos en una coyuntura donde parece que estamos muy cerca de cristalizar este objetivo, hoy con las secciones y la lucha tan importante que se están desarrollando en Veracruz, en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, en Durango, en Baja California, en Zacatecas, en Chihuahua, y que cada día está creciendo más. Estamos nosotros, por empezar esta semana, un brigadeo nacional del Magisterio de la Sección 22, precisamente para sumar a más secciones a la lucha nacional y al propio Plantón Nacional Representativo. En términos generales puedo decir que esto está, digamos, cumpliéndose muy positivamente la incorporación y sobre todo haciéndonos cada vez más en esta lucha contra la más llamada reforma educativa. Muy bien, estamos escuchando aquí en la Radio Universidad. ¿Algún mensaje muy concreto a los estudiantes, a los padres de familia y al pueblo en general, si se nos pudiera hacer un planteamiento muy preciso? Claro. Agradecerles primero la paciencia que ya nos han tenido a un mes. En muchas escuelas se dio la información oportuna de por qué era esta lucha, en otras faltó, y es donde ha habido cierta desinformación de los padres y cierta incomprensión, pero desde ese medio aprovecho para decirles que esta lucha en realidad la deberíamos estar librando todo el pueblo, no solamente el Magisterio, porque no es una lucha por los derechos sindicales del trabajador o los derechos laborales, es una lucha por la defensa de la educación pública, esta educación pública que venía asignada, digamos, contenida en el antiguo espíritu de la Tercero Constitucional, que fue resultado de la Revolución Mexicana. Por eso cree que el constituyente del 17 la incorporó como un derecho social, igual que el artículo 27 de Constitucional, que garantiza el derecho a la tierra, al patrimonio de la nación, y que también ahorita está en riesgo con la reforma energética. Muy interesante la información, muy interesante la información, solamente una pregunta más, porque aquí también ya estamos al límite del aire, salir del aire, pero si vamos a hacer una pregunta en el sentido de que los planteamientos concretos en este momento por parte de la gente, ¿cuáles son? Porque se comenta, se habla quizá por gente que no está informada, debidamente, que los planteamientos iniciales que se plantean al gobierno federal eran unos y ahora que son otros, no, no sé en el sentido si lo pudiera precisar. La Asamblea Estatal fue muy clara en valorar de que efectivamente hoy tenemos que seguir priorizando la demanda central, la demanda general, que es la exigencia de la abrogación de estas reformas. Esto significa que se eche para atrás la reforma. Entonces estamos en el tema nacional, a la parte han desarrollado algunas mesas de negociación con Oaxaca, que son como el seguimiento de temas que ya traeríamos para Oaxaca, como el hecho de que el gobernador Gabino juez se comprometiera a la creación de la Comisión de la Verdad mediante una iniciativa de ley que aprobara el Congreso local y también estamos en su momento pidiendo allí el reconocimiento del PTO mediante también la reforma en su momento a la Ley Estatal de Educación. Pero eso ya son temas más locales. Pero lo que nos mantiene a nivel nacional es la lucha por la abrogación de las reformas del tercero y 73, igual que las leyes reglamentarias de este. Pues muchas gracias. Esas previsiones son importantes porque muchas de las veces también empieza a desvierar la información y creo que es bueno que directamente por parte de la representante en este momento de la sección 22 de Oaxaca, que está dando la información concreta, pues ya pasamos al aire de la información y el pueblo de Oaxaca se ha informado respecto de estos puntos que nos acaba de vertir y bueno, entonces estaremos en comunicación.